Airbnb, tu negocio, oficina, lo que quieras Cercada tenemos un patio frontal interesante Tenemos mucho más espacio adelante por si quieren estacionar Tenemos una entrada lateral que puedes tener carros marqueados bajo techo O simplemente puedes tener una terraza abierta Para que la gente pueda, si es restaurante, comer Si son actividades al aire libre, perfecto Sin problemas En la parte de atrás tenemos otro patio bien interesante Con buenos árboles, interesante para poner luces Esta propiedad se presta para muchos Especialmente para negocios Tiene unas cualidades interesantes Por ejemplo, vean esto Una terraza que es como un portal Interno, techado, con mucho vidrio Si es restaurante, puedes tener gente comiendo en dos ambientes Afuera, interno cerrado Y tenemos dentro de la casa también Tenemos un espacio sala comedor Aquí con una doble altura que le da un toque diferente a la propiedad Tenemos el acceso a la cocina La lavandería gigante, así que la cocina puede expandirse Si es que quieren hacer algo con restaurante Y los cuartos también muy amplios Tenemos cuarto uno Tenemos cuarto dos Cuarto dos Tenemos el baño El baño de esos dos cuartos Y el cuarto principal enorme también Muy grande Con un baño también muy grande Así que esta es la propiedad que tengo para ustedes amigos Recién llegada, listado Quiero que la aprovechen La acaban de dejar Estuvo alquilada por ocho años La acaban de dejar Me la acaban de entregar Así que amigos Aprovechen su propiedad en boquete Alquiler Contáctenme al 69815000